¿Qué tal Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y os traigo novedades bien guapas y algunas importantes para lo que viene siendo jugadores de PC del Battlefront 2. Bueno, vamos con el tema. Hoy os traigo una modificación nueva que es impresionante, nueva skin de Maul. Ya la han estado dando los, digamos, jugadores de Battlefront unas cuantas skins, pero fijaos esta. El corte de calidad que tiene es impresionante. Skin de Crimson Down, de este cartel que se monta el personaje. De hecho, tienes incluso varias versiones. Y, bueno, yo me he puesto la de con capucha, ¿vale? Fijaos lo que es la espada customizada, las piernas también. Es impresionante. Bueno, todo el traje es nuevo, ¿eh? Fijaos el traje. Ojito. Impresionante el trabajo que hay en cada punto. Lo único que, en verdad, parece que no cambia es la cara. Y no sé si el pecho es nuevo también. Entonces, ahí lo tenéis. Entonces, dato importante para la gente que estéis instalándoos modificaciones a las alturas de, bueno, pues esta misma semana. Desde el último parche ya no funciona la última versión del Frosty Mod Manager. Entonces tenéis que actualizar no solo los mods, sino también el Frosty Mod Manager. A la versión 1.0.5.9, ¿vale? Eso es lo que teníais que saber. Y, nada, quiero que sapáis también que ayer os subí un videazo de Star Wars Galactic Battlegrounds. Jugando con la Federación de Comercio, derribando AT-ATs con droidecas. Impresionante. Tenéis que verlo. Sobre todo si os gusta Age of Empires y Star Wars. Porque, bueno, es el Age of Empires de Star Wars. Y de vuelta con este señor Maul. ¿Qué hacemos contigo? Molas un huevo, ¿eh? Vamos a tener que jugar, aunque sea un poquito de arcade contigo. Es que mola un piñón. Mola un pegote. O sea, like por esto. Vaya curro. Os dejaré el linkazo abajo en la descripción para que os pilléis esta modificación. Os recuerdo que solo la gente de PC podéis tener mods. Entonces, también os dejo el linkazo para que pilléis este juegazo para PC. Abajo en la descripción. Vámonos, vámonos, arcade. No cambia las habilidades. Es solo el look, ¿vale? Como siempre estamos ante una modificación que es sencillamente visual. Es una apariencia. Entonces, esto lo podéis incluso llevar sin ninguna clase de problema a lo que sería multijugador. Que hay mucha gente que me lo pregunta. Yo lo sigo divulgando. Mientras no te cambien las habilidades. Y mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque algunos rifles al cambiarte puede cambiar el disparo también. Puedes jugarlo en multijugador. No hay ningún problema, ¿vale? O sea, este personaje yo lo llevo a multijugador y lo juego tan pancho. Ahora, si por ejemplo, os pilláis la última modificación que os la intentaré mostrar hoy también de Darth Nihilus. De lo que viene siendo incluso cambiar poderes y demás. No solo las apariencias. Pues ahí ya sí que no estaríais dentro de esa seguridad, ¿no? Entonces, arcade personalizado. Vámonos a por un poquito de... Quizás vamos a meternos... Bueno, espérate un momento, espérate un momento. Porque claro, si es Crimson Dawn, molaría más ver a este personaje dentro de la Guerra Civil Galáctica. Veamos. ¿Qué tal un... Tatooine Palacio de Iyaba... Vamos a meternos en Tatooine Mos Eisley. Vamos a jugar con el Imperio Galáctico y ya está. Para así ir de malotes y enfrentarnos quizás a los rebeldes. Yo qué sé, pues sería algo, ¿no? Vamos a ver este Darth Maul qué pinta tiene cuando jugamos con él. Ya digo, pronto os mostraré otra modificación venida de Caballeros de la Antigua República 2. Aquí le tenemos... La verdad es que estoy flipando, ¿no? Porque tampoco soy tan fan de Darth Maul, pero... Me cae muy bien el chaval y... Bueno, sobre todo ya digo, lo que mejor me cae es la comunidad, ¿no? Con esta pasión, con este buen saber hacer. Y es que no estamos hablando solo de que se hayan superado ciertos niveles y por fin tengamos, pues por ejemplo, modelos realmente hechos por la comunidad en el juego. Es que estamos hablando de este corte de calidad. Esto está hecho desde cero, está hecho genial, de verdad, impresionante. Vamos allá. Por fin podremos vengarnos. Este es el Darth Maul que veíamos al final de la película de Han Solo. Y fijaos que puedes meterte una submodificación. Tienes un archivo que te puedes bajar también. Desde donde os lo dejo. Para que las pisadas de Darth Maul... Suenen metálicas. Buah, chaval. ¡Qué pasada! O sea... El corte de calidad era todavía algo cuestionable entre modders. Pero con algo como esto, de verdad... Dan ganas de decirle a ella, por favor, contrata a quien haya hecho esto, tío. Que te va a venir perfecto. Es que está genial. Está genial, tío. Se ve genial. Con esas piernas metálicas. Bueno, bueno, bueno. Vaya pedazo de vídeo que tenemos para hoy. Madre mía, chaval. O sea, y eso que todavía quería jugar más al último update y tal. Pero yo creo que esto es de... De ultimísima noticia, ¿no? Esto es actualidad. Y prima la actualidad. La actualidad del mayor enemigo de mayor Cete. Vuestro host de videojuegos de Star Wars. Pero oye, nos ocupamos de ello. O sea, me gustaría tomarme... Un poco con calma mis contenidos. Y dedicarme a viciarme. A sacar partidas del Star Wars Galactic Battlegrounds. A jugar un poco más Star Wars Empire at War. Revisar las modificaciones de Star Wars Empire at War. Pero es que entre los updates oficiales y los de los modders del Star Wars Battlefront 2. Tengo contenido parece que todos los jodidos días prácticamente. En fin. Como siempre, bienvenidos a los nuevos. Suscríbete si no lo estabas ya antes. Y cuidado la gente. Que os suscribís y que estáis suscritos. ¿Vale? Porque tenéis que revisar que tengáis bien puesta la campana. YouTube hace unos meses. Esto lo he descubierto hace poco. Ha puesto diferentes tipos de campanas. Por eso a algunos no os aparecen los vídeos. Por eso a algunos no os avisa de los vídeos. Porque tenéis puesta la campana de recomendaciones. Poneos la campana de notificar todos los vídeos. ¿Vale? Esto voy a tener que repetirlo muchas veces hasta que os acostumbréis. Bueno, hasta que todos os deis cuenta, mejor dicho. Eso era lo que quería decir. Muere, cabrón. Y quiero hacer un vídeo en Major CT Gaming. Hablándolo tranquilamente. Para que entendáis lo importante que es la cuestión. Y espero que también lo veáis y lo apoyéis. Quiero que llegue bien lejos. A volar, cabrones. Buah. Es que tú fíjate que Darth Maul además no tiene ninguna skin. Y se le podrían meter bastantes. O sea, tienes las de piernas robóticas en plan rollo cyborg. Que ya habíamos mostrado en el canal. Tienes esta, la de Crimson Down. Y luego tienes la posibilidad, habría sido posible, hacer una skin de Darth Maul del episodio 1, ¿no? Con capucha. Entonces, yo creo que... A ver, con Vader a lo mejor la cosa está un poco más limitada, ¿vale? Y aún así podrías hacer un Vader dañado, por lo menos. Pero con Maul la verdad es que tienes opciones y si no lo hacen es porque no quieren. A ver, por supuesto. Tendrán un límite de recursos. Y lo habrán decidido gastar en otra cosa. Pero tío, la gente lleva pidiendo skins de Darth Maul desde que el mundo es mundo. O sea, Dales, yo que sé, no te pido 4, pero una por lo menos para mostrar la buena intención, ¿no? Que luego, claro, se comentaba... No me acuerdo si estos eran palabras de los desarrolladores o qué. Pero vamos, que en cuanto sale una skin, la gente se cansa de ella. O mejor dicho, se queda tranquilo con el tema. Pero pasa a pedir más, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver, es posible. Pero, ¿qué quieres que te diga? Darth Maul no tiene skins y necesitaría skins. Tú fíjate, por ejemplo, la cantidad de skins, que es una puta locura, que tiene Han Solo. A mí personalmente Han Solo no me parece tan relevante. Si es un personaje secundario de la trilogía original, como tal, pues es importante. Joder, es Harrison Ford, le queremos todos. Pero, a ver, es un personaje que a mí, personalmente, no sé vosotros, no me mola tanto. ¿Vale? Como Darth Maul. Entonces, Darth Maul es el malo maloso, ¿no? De el episodio 1, de toda una película. O sea, aunque aparece durante menos tiempo en las películas numeradas. Me parece que ostenta una posición, un poder más relevante, ¿no? ¡Ahí estamos! Y además, algunas modificaciones de skins o de apariencias luego fallan en alguna cosilla y tal, pero la verdad es que esta modificación está totalmente pulida, tío. Es perfecta. No hay un momento que desaparezca el personaje o el sable no se buguea. O sea, vamos, que es perfecto. Lo han hecho genial. Y vamos, todo lujo de detalles. O sea, no solo es el cuerpo, no solo vemos las piernas, sino que también vemos ese nuevo sable, ya digo. Buah. Lo que sí me he dado cuenta, fijaos, voy a aprovechar para comentarlo. ¿Os habéis fijado que está mal, iba a decir texturizado? Bueno, reacciona mal a la iluminación este tipo de puertas, porque se ve como iluminado, ¿vale? Desde dentro, y desde dentro debería de verse oscuro. Vamos a examinarlo un poco, ¿vale? Me refiero a esta puerta. Si la ves desde fuera, dices, de hecho está más oscura que desde dentro, tío. Esto deberían de arreglarlo. No sé qué coño pasa con esta puerta, pero lleva así desde que salió el juego. Y la verdad es que queda como el ojete. O sea, es el único fallo gráfico relevante que he visto en el juego. Y aquí también, otra vez. O sea, pásalo con estas puertas que no reaccionan bien a la iluminación. A eso alguien debería de reportearlo a la gente de Star Wars. Lo que pasa es que yo estoy hasta arriba de trabajo y no tengo tiempo ni para escribirles un mail. Entonces, no sé si queréis vosotros intentarlo. Joder un poco el coñazo en Reddit. Pues ahí lo dejo. Vale, a volar. O sea, lo que es una pena es que estas a lo mejor skins estén un poco empañadas por la falta de espectacularidad de ya conocer muchísimo al personaje. Hemos jugado mucho con Dark Maul. Las habilidades per se no pueden ser nuevas. Pero es que la skin es cojonuda. O sea, merece su divulgación. Que la conozcáis. La putada de los mods del Battlefront 2 de Electronic Arts es que algunos se quedan como discontinuados. No se actualizan. Entonces, cuando salen nuevas versiones del Frosty Mod Manager y nuevas versiones de lo que viene siendo el juego. Algunos mods como que se quedan atrás en el tiempo sin ser actualizados. Es un poco una putada. Por eso también me doy un poco de prisa para disfrutar la modificación en el momento. No sea que en el futuro tampoco se pueda jugar. Fijaos que según va pasando el tiempo yo no me quedo con las mismas modificaciones. Va cambiando. De hecho, ahora con la 1.0.5.9 del Frosty Mod Manager solo tengo a Dark Maul. Solo tengo a este Dark Maul. Y esta tarde, lo dicho, veré si puedo instalar el Nihilus que salió hace nada. Y pues eso. Tenemos, ya digo, nueva versión de ese Frosty Mod Manager del gestor de mods del Battlefront 2. Y espero que os haya encantado. Aquí teníamos este nuevo Maul. Os dejo de momento este vídeo. Ya volveremos con más. Métedle un buen pedazo de like. Y ya sabéis que me tenéis en redes sociales Twitter, Twitter, Facebook e Instagram. Linkazos abajo en la descripción. Tenéis también Discord del canal donde participar, comentar con otra gente, encontrar colegas para jugar a este hermoso juego. Así que nada, oye, gozadlo. Estamos on fire. Habíamos pasado. ¿Lo dije en el canal o no? Lo había dejado en algún comentario en la comunidad de YouTube. Pero creo que no lo dije en vídeo. Hemos pasado de los 94.000. Vamos a toda hostia. A por esos 100.000. Así que nada, bienvenidos a los nuevos. Ya digo, suscríbete. Y nos vemos en la próxima. ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Chao!